Así es Johan, en efecto, gracias. Este lunes 8 de enero amanecimos con largas filas acá en la Municipalidad de Pérez Celón. Y es que recordemos también que el Ayuntamiento por el periodo de vacaciones estuvo cerrado dos semanas en atención al público. El tema del pago a los impuestos, el tema de las exoneraciones de bienes inmuebles y también uno que se le suma más y es el tema de exoneraciones a la población adulta mayor de 65 años en condición de pobreza extrema. Nosotros nos vinimos esta mañana para conocer un poco cuál es la situación, cómo se está trabajando todos estos temas específicamente con respecto a todos estos largos procesos que vemos en estas filas que están haciendo las personas. En primer lugar vamos a hablar del tema de la exoneración de los impuestos de bienes inmuebles. Se está haciendo una fila para que las personas puedan sacar una cita correspondiente y que sean atendidos en la oficina periférica ubicada en Plaza Monte General que atiende de martes a sábado. Acá se está haciendo la fila, usted también puede llamar vía telefónico para sacar su cita. Escuchemos aquí lo que indica a Silvia Valverde, quien es la coordinadora del proceso de Hacienda. El año pasado se empezaron a dar las citas para que las personas sean atendidas en el mes de enero y en el mes de febrero en la oficina que está en Monte General, en la oficina periférica. Estas exoneraciones incluyen solamente bienes inmuebles, nada más. Las personas que tienen una propiedad a nivel nacional inscrita en el registro, esas son las personas que pueden aplicar para la exoneración. Son personas que también, me decía usted, doña Silvia, tienen que tener una propiedad sola en todo el territorio nacional y también depende el monto de esa propiedad seleccionera, la totalidad o una parte, ¿es así? Sí, solamente digamos es un monto, ¿verdad? Si una propiedad está valorada, qué sé yo, en 30 millones, solamente se le va a aplicar el monto que corresponde, ¿verdad? El otro, por el resto, sí tiene que pagar. Pero en este caso, tenemos que dejar bien claro que son solamente bienes inmuebles y solamente una propiedad, ¿verdad? Porque se nos están acercando más que todo el día de hoy muchas personas que dicen que sí tienen bienes inmuebles, pero que la otra tal vez es copropietaria de otra propiedad. Ya solamente el hecho de que sea copropietaria de otra propiedad, ahí serían ya dos propiedades. Lo único es que también hemos, ahí he atendido algunas consultas que se les aparece en el registro, algunas propiedades que tienen en derechos de cementerio, que les aparece dos. Eso queda excluido, ¿verdad? Completamente ahí sí se pasa, ahí sí aplica, porque estamos hablando de una propiedad de bienes inmuebles, no tal vez de un derecho que tenga, digamos, en el cementerio. Entonces ahí sí aplica. Bueno, doña Silvia, ¿estas citas se pueden sacar tanto venir personalmente como vía teléfono? Por teléfono, sí, al 2220-6600, se están atendiendo y a partir de hoy, bueno, se les dice a las personas que es a partir de enero y febrero en Monte General. A partir del mes de marzo, las citas se están dando para que sean atendidas aquí en la municipalidad, en las dos partes, oficina de Monte General y en la municipalidad, pero a partir de marzo. Tenemos que recordarles también, Carmen, que la exoneración de bienes inmuebles se puede hacer en el mes durante todo el año, cualquier mes durante todo el año, pueden venir en mayo, en junio. Esto también se les aclara para evitar estas aglomeraciones, para evitar las filas, principalmente a los adultos mayores, ¿verdad?, que tienen que hacer muchas filas afuera. Entonces se les explica, pero de ahí muchas de ellas prefieren venir desde el primer día a hacer la exoneración. Nosotros conversamos con algunas de estas personas que están realizando la fila para sacar la cita y nos dan sus impresiones. ¿Qué le parece este sistema de sacar cita y todo? Feo. ¿Por qué? Cuénteme. Mucha gente, ya sé, hubo rasbengos desde allá. Ya no estoy, tengo un pie todo malo. ¿Sabes usted que también se podía hacer por llamada telefónica? También, ¿verdad?, que es una forma para sacar la cita. Sería mejor. Mejor. Por un lado sí es ágil, porque se sabe que usted va a llegar al Monte General y, digamos, va a ser... Y usted va con la cita y llega y le dice ese programa, pero por otro lado es un poquito tedioso a la fila. Y no viene temprano y son más mandados que hay que hacer y entonces... Pero por ese lado sí. Lo que pasa es que también es importante tal vez que se pueda hacer todo esto antes de que inicie el año, ¿verdad? Ah, sí, importantísimo. De igual manera, digamos, se puede hacer en marzo, creo que lo dijo el muchacho, pero es que, bueno, a mí es una que me gusta planificarme y me gusta hacer todo mucho más antes. No sé, porque está... ahorita, ahorita, lo que yo veo mal es, mira, que no hay una preferencial. Como en el caso mío, yo tengo discapacidad, tengo certificado, pero ahí siempre me tocó que hacer la fila de allá. No sé cómo irá a estar el asunto, ver qué ahorita. ¿Y consideró usted por el hecho de que tienen que venir hoy sacar cita y luego venir para hacer el tráfico? Sí, hay algo así, me dijeron, no sé. Sí, nosotros todos los años venimos, pero allá, a la otra sala, no sé cómo será el sistema ahorita aquí. Otro aspecto también son las personas que vienen a pagar sus impuestos, que no tienen ninguna exoneración y que también vienen a hacer las filas correspondientes. Un permisito de construcción. Pero no viene a hacer ningún trámite de exoneración o algo así, viene a aprovechar. No solamente pagar, sí, un permisito ahí que tengo de una casita de bono. Doña Sofía, ¿viene qué? ¿Hacer algún trámite? A pagar basura. ¿A pagar basura? Sí, nada más. Y en tercer punto también tenemos lo que les mencionábamos. En el año 2023 se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa y que después también fue aprobada a nivel del Consejo Municipal de Pérez Celedón para la exoneración de algunos impuestos para la población adulta de 65 años de edad y que están en extrema pobreza y que forman parte del sistema SINERUVE. Esto es importante. Esas personas se están atendiendo, pero en el Polideportivo en San Isidro del General, donde se realiza todo este procedimiento. Sí, a partir de este año, bueno, el año pasado se aprobó la ley, la 10.359, en donde se le exonera a todos los adultos mayores que estén en pobreza o pobreza extrema en los impuestos municipales. ¿Cuáles impuestos municipales? Los que corresponden a recolección de basura, aseo de vías y mantenimiento de parques y los intereses de bienes inmuebles. No aplican lo que son patentes comerciales, alquileres o el principal de bienes inmuebles. Y indicamos, o sea, repetimos, repetimos, es solamente pobreza o pobreza extrema. ¿Y cementerio tampoco? Cementerio tampoco, exacto. Estas personas están siendo atendidas para darles una mejor atención, brindarles una mejor atención, con mayor comodidad, como son adultos mayores, se les está atendiendo en las instalaciones del polideportivo, ahí tenemos los compañeros, tenemos la plataforma, que es directamente de SINIROVE, pero únicamente en el polideportivo se está atendiendo estos adultos mayores, ¿verdad? Los que están en esta condición. Allá, digamos, no estamos atendiendo pagos, no se están atendiendo las exoneraciones que se están atendiendo aquí en la municipalidad. Y esta exoneración o esta atención es solamente durante el mes de enero y febrero. Al 29 de febrero ya se deja de aplicar. Si las personas llegan el primero de marzo o algo, ya no se, la ley cubre solamente enero y febrero. Tal vez es importante hacer la acotación, doña Silvia, exactamente qué adulto mayor, ¿verdad? Porque todo el adulto mayor podría llegar al polideportivo, pero exactamente cuál es el requisito fundamental. El requisito fundamental, Carmen, es que tienen que tener 65 años, ser mayores de 65 años, y estar inscrito en esta plataforma de Sinurube, en donde se diga que corresponde a pobreza o pobreza extrema, nada más. Hoy nos preguntaban, bueno, los compañeros que han llegado, que aparecían unas personas con pobreza básica, entonces estaban solicitando. No, pobreza básica no. La ley dice solamente pobreza o pobreza extrema. ¿Las personas podrían hacer una consulta o pueden nada más llegar también al poli para aclarar esa duda? No, pueden hacer la consulta, claro que sí, porque como estamos viendo hoy tanta fila acá, hay muchas personas, muchos adultos mayores o muchas personas en general que no conocen sobre esta ley y no saben qué es lo que aplica y qué no aplica, entonces ellos pueden decir, bueno, ¿aplico o no aplico? Eso solamente en el polideportivo, porque los compañeros que están en el polideportivo son los únicos que tienen el acceso a la plataforma. Así que son aspectos importantes que la población debe tomar muy en cuenta. Bueno, un día como hoy, que nuevamente se da la apertura de las oficinas de la Municipalidad de Pérez de León, debido al periodo de vacaciones, pues se están haciendo esos tres trámites correspondientes, sacar la cita para la exoneración de los impuestos de bienes inmuebles, la gente que viene a cancelar los diferentes tributos y también las personas que tienen que trasladarse hasta el polideportivo para el tema de la exoneración de la población adulta mayor y en extrema pobreza. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos muy pendientes de esos temas a través de TV Sur Noticias y ampliando detalles correspondientes. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro.